Adelita 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 Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Y por tierra entre milidad Y si acaso me muero en la guerra Y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego, que por mi tu no vas a llorar Si Adelita quisieras ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer Te compraría un vestido de seda, para llevarme en el coche al cuartel